Salve apurada de su casa con su follera corta Era esperado en la parada, se amase una gola No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se tomaron el diez Sacó de todo y hasta pa'l hermoso Ella lo viro y quería comprenderlo No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se bajaron el diez Y era de no llegar a ser usted Ayúdenme, ¿cómo dice? Sacó su mano en la espalda No le dijo nada La acariciada despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó a ti ¿Cómo le dices? No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Que en el verano fueron, uno, cero, cumbos a la playa Él le gustaba ir a la roca si ella nunca se negaba No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, ya no se porta bien Y la llevó a su cueva entre las locas Tenía un colchón, vino y boca Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca se porta bien Y era de noche y dadas Ayúdenme Sin dio su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciada despacito Y no le dijo nada Y de repente ese gotito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada No le dijo, 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 no le dijo nada Y un día charlando se dio cuenta Que ella nunca decía nada Y un día charlando dijo mucha dulzura Le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, nunca dijo nada Y que no le dijo, nunca, nunca dijo nada Nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Seguimos, seguimos mi gente linda Sigue la música Quiero mandarle un saludo a tu amigo Luis Soleto Los amigos Luis Soleto Allá en Estados Unidos Un saludo muy especial De parte de la Gran Orquesta Sí señor A Luas Carreras Pratundo 6 Suena así